Queremos determinar el área delimitada por f de x es igual a coseno sig de x es igual a seno x en el intervalo cerrado de pi sobre 4 a 5 pi sobre 4. Ahora, la razón por la que nos dan un intervalo específico para estas dos funciones es que, fíjese en el gráfico, tienen un número infinito de puntos de intersección y, por lo tanto, el área delimitada sería infinita a menos que la consideremos en un intervalo específico. Entonces nuestro objetivo aquí es determinar el área de la región limitada que sería el área de esta región sombreada de azul. Para hacer este tipo de problemas, realmente necesitamos dos cosas. Primero necesitamos determinar las coordenadas x de los puntos de intersección. Los utilizaremos como nuestros límites de integración. Y cuando establecemos el integrando, tenemos que tener la función superior menos la función inferior. Entonces es importante que grafiquemos ambas funciones en el mismo plano de coordenadas. Así podemos ver en el gráfico, la coordenada x de este punto de intersección es pi sobre 4. Y la coordenada x de este punto de intersección es 5 pi sobre 4. Entonces estos serán nuestros límites de integración. Si tuviéramos que determinar estos valores a mano, y no estuvieran en los puntos finales de este intervalo, tendríamos que establecer las dos funciones iguales entre sí y resuelve para x. El área de la región limitada en este intervalo sería igual a la integral definida de pi sobre 4 a 5 pi sobre 4, y el integrando debe ser la función superior menos la función inferior, por lo que tendremos seno x menos coseno x. Entonces, la antiderivada del coseno x sería coseno negativo x menos la antiderivada del coseno x es seno x. Y evaluaremos esto a 5 pi sobre 4, y luego pi sobre 4 y determinaremos la diferencia. Ahora vamos a reemplazar x con 5 pi sobre 4. Luego reemplace x con pi sobre 4. Luego reemplace x con pi sobre 4. El triángulo de referencia tendría patas de longitud 1 y raíz cuadrada de hipotenusa de 2, y 5 pi sobre 4 estarían en el tercer cuadrante por aquí, con un ángulo de referencia de 45 grados, pero ambas piernas serían negativas y la hipotenusa sería la raíz cuadrada de 2. Entonces coseno 5 pi sobre 4 sería negativo 1 sobre raíz cuadrada de 2, o raíz cuadrada negativa de 2 sobre 2, pero tenemos un negativo aquí, por lo que será raíz cuadrada positiva de 2 sobre 2 menos seno 5 pi sobre 4 va a ser, raíz cuadrada negativa de 2 sobre 2 también. Y luego tendremos un coseno pi negativo sobre 4 que será una raíz cuadrada negativa de 2 sobre 2 menos un seno pi sobre 4, será una raíz cuadrada positiva de 2 sobre 2. Así que aquí vamos a tener dos raíces cuadradas de 2 más dos raíces cuadradas de 2 que serán dos raíces cuadradas 2 sobre 2 o solo raíz cuadrada 2 menos y luego tendremos, raíz cuadrada negativa de 2 sobre 2 o simplemente raíz cuadrada negativa de 2. Entonces, el área total de la región limitada sería 2 raíces cuadradas de 2 unidades cuadradas. y eso es todo por este ejemplo. y eso es todo por este año. y eso es todo por este ejemplo. Entonces, ¡ 짜 gente está hablando acá o pidiendo 3 frases cuadradas.